MTU presenta MTU Redes, momentos virales en MTU con Charlie Sacco. MTU Redes, versión 17. Ahí, no te quedes dormido, queda mucho por hacer. Está, bueno. Ahora, te cuento que MTU Redes lo que intenta es buscar el tema más pedido, más solicitado, más reproducido en internet y mostrártelo a ti, conjuntamente con los videos virales para reírnos un rato. Esa es la cita con MTU Redes. Síguenos en las redes. Te cuento que, doctor, 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 mi hijo tomó nafta, ¿qué hago? Y arranque. Y ahora, los videos virales. NBCXXXX. Angie downzogen todo el videoита. Pero aquí está mucho link. Touchar el video. Y escriben Reporter dos archivos. Y ya está. Lo que Dios sabe. Y también está mucho espacio. Pero aquí está mucho tiempo. Y ahora, aquí está con nosotros elegir frente a las redes. Gracias. 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 Y ahora, alguna perlita de la grabación de MTV. Charlie, como decíamos en el comienzo, vamos a compartir algunos fragmentos de lo que decía y que eres el conductor, no puedo conducir ni una bicicleta. Cuando me paran en la calle y me dicen que es bueno. No tengo ni libreta. Pasaba... Otro más... Perdón, yo estaba durmiendo. Eh... Como hace Emilia. Emilia420 en MTU Redes. ¡Nos vamos! Nos reencontramos, por supuesto, en cualquier momento con más MTU Redes. Seguinos en las redes. La llena o K. Eh... Mamá, estoy saliendo con el vecino. ¿Pero podría ser tu papá? Mamá, el amor no tiene edad. ¿Podría ser tu papá? No me estás entendiendo. Chau, hasta la próxima.